La nación Uruchipaya es la más antigua de los Andes Centrales, es anterior al Incario. Su primer asentamiento fue a orillas del lago Uruurú, donde actualmente está Oruro. Después ocuparon el territorio próximo al Salar de Coipasa, en la desembocadura del río Lauca. La nación Uru conserva un fuerte vínculo con el agua que representa el eje de su cosmovisión. El pueblo Uru está compuesto por Uruchipayas, Uruiruito y Urumuratos. Los Uruchipayas se encuentran en Santa Ana de Chipaya, fundada entre 1570 y 1575, en la provincia Atahualpa de Oruro. Los Uruiruito se encuentran en el Cantón Jesús de Machaca, provincia Ingabi de La Paz, y en las islas artificiales del lago Titicaca. Los Urumurato se asientan en regiones próximas al lago Pópó y Salar de Coipasa. Desviando las aguas del río Lauca, lograron habilitar tierras fértiles para cultivar quinoa, y ahora viven de la agricultura. Los Urumuratos se encuentran en la provincia Atahualpa de Oruro.